Después de un triste pasado Ya no me acuerdo El haberte querido Y que será de mí Y que todo es todo ¡Ese! ¡Gabrielita! Yo también hace un rato la vi y le pregunté ¿Quién quiere cantar con Gerardo Morán? Usted pegó a Laridos ¿Cómo se siente ahora que él es su potencial ídolo? Pues súper contenta Y voy a dar todo de mí en el escenario Dejar todo y a ver lo que quiere Dios Estamos seguros que nos vamos a deleitar A verla en el escenario Le deseo la mejor de las suertes Un besito de la suerte, vamos ¡Vaya! Mi nombre es Gabina Barrete Tengo 14 años Y soy de Quito Mi sueño es grabar mi disco Y tener una casa Una casa para mi padre Que él siempre me ha estado apoyando En las buenas y en las malas Desde que empecé esta carrera La carrera musical Claro que me gusta mucho Y que él siempre ha estado conmigo Pero recientemente tuvo un accidente Que tuvieron que hacerle dos operaciones En el brazo izquierdo Quiero ayudar a mi padre En eso Ya que es lo mínimo que puede hacer por él Porque él ha hecho muchas cosas por mí Estoy aquí Y vine a cantar con el alma del Ecuador El aplauso para Gabina Barrete Muy bien, bienvenida Hola Julie Muchas gracias Pues para mí es un gusto Un gusto estar aquí frente a usted Gerardo Morán El líder de lo del Ecuador Pues Y frente a todo este hermoso público Y mi familia que siempre me está apoyando Por allá La vemos Arriba Ella también es una bebé Es mi bebé También tiene 14 añitos ¿No? Sí Pero con una voz de 20 Claro ¿Desde los cuantos años cantas tú? Bueno, yo canto desde los 5 años ¡Wow! Muy bien Y bueno, ojalá que haga realidad ese gran sueño que tienes Sí Es lo que más deseas Sí, eso es lo que más deseo Lucharé por ganar en este programa Cantaré Cantaré Para deleitar a Gerardo Pues aquí con toda la energía De canta autora Lindo, lindo Me encantó Ya muchas gracias Estás nerviosa, mi amor Sí, estoy nerviosa Frente a un cantante tan reconocido Uy, no, ¿quién no se va a poner? Pon la mano así Pon la mano así ¿Qué se le ve? En serio está temblando Tranquila, tranquila Tienes que estar muy tranquila para participar ¿Ok? No te pongas nervios Sí, señor Muy bien Señor, sí, señor Y con esas palabras pues alucirte en el escenario, ¿sí? Claro El aplauso fuerte para esta preciosa chiquilla Gaby de tan solo 14 años ¿Quién canta? Camino al cielo Te fuiste y muy triste fue tu despedida Dijiste escuchar un canto que te llamara Cerraste tus lindos ojos Tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Cerraste tus lindos ojos Tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Si así lo quiso el destino Y te llevo en su camino Y te llevo en su camino Dejándome tristecidos A quienes más te han querido Un día inesperado En tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Un día inesperado En tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Gracias totales ¡Aplaudo para Gabriela, Gabrielita! ¡Mucha suerte, mi amor!